¿Y cómo demostramos que somos mejores? Asistiendo, estando y enmarcando presencia cada vez que el colegio lo requiera. Hay que motivarse, chiquillos. Nosotros los profesores estamos motivados. Queremos salir adelante. Pero sin la ayuda de ustedes no lo podemos hacer. Ahora, después de esta actividad, hay muchos estudiantes que me dijeron es que yo no sabía que tenía que venir con uniforme. Es que a mí nadie me dijo. Yo no creo que los profesores se hayan quedado callados al decir las actividades, pero los que estén con respeto. ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora nos preparamos para sanar nuestro himno nacional. Lo vamos a cantar a capela. Y vamos a aprovechar que viene el profesor llegando para que él lo dirija. ¿Ya? El pabellón nacional va a ser guisado en esta oportunidad por el alumno del cuarto año de construcción y Levi Quijada. Yo lo conozco por Levi, no más, por mi amigo Levi. ¿Ya? Y la alumna de párvulo de párvulo Marcela Soto. ¿Ya? El día de mañana alguno de ustedes va a estar ahí. Es un honor para los alumnos y estar en el pabellón nacional. Profesor. Buenos días, jóvenes. Pásen. A su lado puras brisas te cruzan también y su campo de flores borrado es la copia feliz del Edén. majestuosa es la blanca montaña que te dio por la presión. Muchas gracias, profesor. Bien, chiquillos. Este es el ánimo que queremos para celebrar nuestro 49 aniversario. El próximo año cumplimos las bodas de oro. 50 años tiene que ser mucho mejor que este. A lo mejor el tiempo nos va a acompañar de otra forma. El himno al colegio. ¿Sí? Podría ser ya, profesor. El himno al colegio y nos vamos a tomar desayuno después. Ya. Vamos, arriba. Vamos, chiquillos. Eso es. Vamos. Vamos. Los anhelos de la juventud, los anhelos de la juventud, los anhelos de la juventud, Te miraron como un niño al nacer, y a tus ojos se prendió la alegría. Ven tu mano, en tu mano, en saber, para bien que tú serás en la vida. Ven tu mano, en 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 tu mano de Administración del Instituto Profesional Virgilio Gómez, señor Humberto Torres, director de la biblioteca municipal de nuestra ciudad, señoras y señores directores de establecimientos de nuestra ciudad invitados para hoy, evaluables aportes. Satisfechos y contentos por todo ello, les invitamos a ponerse de pie y a entonar con el debido el papel de nuestro himno nacional, elegido por el profesor de Educación Musical, señor Juan Luis Agostar. ¡Gracias! 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 docentes a nuestros funcionarios a la Presidenta del Centro General de Padres de Acordado, que está por ahí a la señora Silvia quien recientemente fue elegida por la Comuna de Chillán como la mejor madre así que un aplauso grande le daría un aplauso un aplauso a la señora Silvia y conjuntamente estuvimos de ahí está poniéndose de pie elegida a la mejor madre del sector educacional por generaciones acá con nosotros he hecho los saludos quiero referirme a varios tópicos que nuestra institución es la única y prescindible para que cumpla con las competencias necesarias para poderse insertar en la sociedad nuestros estudiantes necesitan formarse formarse valóricamente y necesitan formarse académicamente para eso contamos con un primer y segundo medio en donde el propósito generante de nuestro establecimiento es entregarle las competencias valóricas y formativas para que asuman las responsabilidades del tercer y cuarto medio de la carrera profesional es ahí donde tenemos centrado el corazón de nuestra visión recibir a estos estudiantes y formarlos entregarles hábitos entregarles la competencia para desarrollarse y poder crecer socialmente de repente nos exigen resultados pero nuestros resultados como profesores los vemos en el futuro y para nosotros y para este director resulta fundamental que nuestros estudiantes una vez regresados nos reconozcan y digan gracias profesor significa que hemos entregado una formación básica distinto es cuando vamos por la calle y un alumno a la distancia nos mira y se cambia la vereda del frente y tenemos que competir con colegios particulares y los estudiantes es por ello que el énfasis que nosotros damos en nuestras carreras no importa tanto la cantidad sino la calidad que le podemos ofrecer a nuestros estudiantes una vez que nuestros estudiantes están insertos en las carreras en tercer y alto medio y a través de su práctica profesional obtienen su título de nivel medio ese título también le daban por muchos estudiantes pero para para poder implementar para poder trabajar con nuestros estudiantes necesitamos la implementación y es aquí que el sistema nos ofrece participar en proyectos y estamos recientemente terminando el proyecto de implementación de la carrera de administración y terminación y construcción personificadas esta implementación en un exquisito taller con herramientas de última generación talleres implementados con la tecnología de público hoy contamos distinguidas autoridades y distinguidos invitados especiales contamos con un laboratorio de inglés de última generación que solamente aquí en Chillán lo tiene la universidad de Biodía y el otro está aquí al servicio de la universidad contamos con salas de computación dos salas de computación para que nuestros estudiantes adquieren las competencias tecnológicas adecuadas un taller de la carrera de asistente de pármulo implementada y así nuestro liceo va creciendo y así estamos tratando de implementarnos el desarrollo de INACAP que nos está bien terminando de implementar el taller de edición nuestros estudiantes están al servicio de todos nosotros y otro tópico importante a destacar en este aniversario es decirles que nuestros estudiantes están haciendo prestaciones de servicio hemos estado trabajando y apoyando a nuestros establecimientos educacionales el año pasado hacia el segundo semestre implementamos un invernadero de última generación a la escuela de España se ganó un concurso a través del medio ambiente ¿quién dice ese invernadero? nuestros estudiantes con nuestros profesores apoyamos a la escuela de México están insertos en el DAEM están insertos en la clínica están insertos en el ESVIO están insertos en el tema de la vigilia ahí están nuestros estudiantes y aquí en el visivo también tenemos estudiantes de administración que están haciendo su práctica profesional y podemos dar fe de que verdaderamente lo que aquí aprenden es muy necesario para su carrera también es digno destacar los convenios de colaboración que hemos implementado con algunas instituciones el año pasado lo hicimos con la UNIL ¿qué convenio de colaboración tenemos con LIM? la ayuda que necesitamos para que nuestros estudiantes puedan insertarse laboralmente y también algo importante el apesto laboral enseñarles a nuestros estudiantes a cómo participar a cómo hacer accesible al trabajo qué requisitos debemos cumplir a presto laboral también a través de la UNIL se ha expresado a través de otras OT y en nuestro colegio han funcionado capacitaciones para personas mayores de 18 años en convenios en convenios con ADECO que es un hito importante queremos que Martín Ruiz de Campo esté presente en las instancias académicas necesarias hablaba yo de las carreras y ni chiquillas y las niñitas de la carrera de la atención de Pablo cosa que hacen mío así y aquí quiero agradecer las gestiones de nuestra directora comunal para que nuestras niñitas fueran contratadas también en esta casa cuna o jardines infantiles tenemos varias trabajando y la carrera es la primera generación que sacamos en la EMA 2013 las primeras y hoy nuestras chiquillas están ya trabajando para ello y antes de terminar un hito importante para la experiencia el convenio de articulación que hemos implementado con instituciones de educación superior el primero en el reverso hacer un convenio de esta naturaleza fue Virgilio Gómez quien durante un cierto tiempo estuvimos trabajando las mallas curriculares de los dos establecimientos para poder articular y poder decir esto me sirve esto no nos sirve pero esto se importa y aquellos estudiantes de la carrera de administración que quieran acceder a Virgilio Gómez su carrera de dos años se acorta a un año y medio porque se comparían siete módulos de nuestra carrera importante estamos insertando en nuestros estudiantes así nos pilla este aniversario número 49 así estamos creciendo hoy queremos dar un salto más grande queremos que toda la comunidad sepa de la existencia de este colegio técnico profesional y fíjense ustedes que no digo liceo técnico profesional digo colegio técnico profesional esa es la vida tenemos que transformarlo en un colegio en un colegio formador de personas con las competencias necesarias y las herramientas necesarias para insertarse en el mundo laboral e insertarse en la sociedad y lo dice nuestra visión y si ustedes se dan cuenta de institutos invitados al mirar atrás el programa dice la misión de nuestro colegio y la misión es insertar a nuestros estudiantes en el mundo laboral de acá eso no importa quiero agradecer la presencia de todos ustedes he dado una pequeña visión de lo que es mi colegio vuestro colegio pero sin antes terminar con un hermoso poema que ha escrito una alumna de nuestro establecimiento educacional una alumna que tiene una discapacidad porque aquí en este colegio los dedos de la mano no son todos iguales pero todos sirven niños todos sirven todos los deditos de mi mano de sus manos sirven todos los estudiantes que tienen acceso a este colegio sirven y una de mis estudiantes tiene una discapacidad visual me refiero a Gabriela Gabriela no creo pero se atrevió a escribir el siguiente poema y he tenido yo hoy día darlo a conocer dice así agradezco en el alma haberte conocido gracias a ti mi dice de la vida he aprendido y he visto como a pulso has marcado un camino pocos te valoran te desprecian sin motivo pero renaces como el ave de ti he aprendido a mirar más allá y a tener objetivos eres sembrador de ambiciones y plantador de triunfos como los que salen orgullosos todos tus alumnos llevo poco tiempo en tus aulas pero mis alas has hecho cristal y a pesar de que pronto me llegue jamás olvidaré y con orgullo repetiré que fue en ti donde estuví muchas gracias aplausos aplausos ese aplauso. ¿Está la Gabi? Qué pena. Nos hubiese gustado que lo hubiese conocido, en realidad es una mente superlativa, muy reflexiva, que verdaderamente da gusto tener la de alumna. A la distancia, por favor, tributemos ese aplauso. Nuestra primera pausa musical contempla la participación. 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 está atrás lo haces yo ya y la verdad me da igual lo haces yo ya y la verdad me da igual lo haces yo ya y la verdad me da igual lo haces yo ya pero mi alma me da igual laborando con nosotros o que también como es este caso se van se van de nuestros agradecimientos porque se acogen a juntas tenemos dos colegas de dos presentes que hace unos días están en esta condición me refiero a don Alberto Segundo Aralena que está por acá presente quien a continuidad de la mediación nos deja luego de 34 años de funciones él entregó a sus alumnos durante todo este tiempo su profesionalismo su experiencia su amistad padre de dos hijos ya titulados ya profesionales se destacaba principalmente por ser buen colaborador y solidario para con mi corazón bueno para los puzzles y con una aventura general envidiable inculcó no solamente el idioma a a sus alumnos sino que también el amor por la cultura y sobre todo por la música invito a mis dos queridos colegas de Roberto Salazar y Juan Martínez a subir este escenario para recibir el merecido de los ministros que van a ser de los ministros de los ministros el presidente de los ministros de la Iglesia de los padres y Juan Martínez 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 Los abran a escuchar la versión funiculí-funicular La tarantela tradicional 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 Hoy día pasamos a ser alcalde subrogante cuando el alcalde titular nos está presente en la ciudad. Y debido a eso, me correspondió a mí representarlo, no solamente al alcalde, sino al alcalde protocolo. Tengo el honor de representar a la Municipalidad de Chillán, su alcalde obsequio zarzal y al alcalde obsequio municipal en el aniversario de nuestro querido Liceo Martín de Garboa, institución que con su nombre forma y recuerda al fundador formativo que privilegia la adquisición de competencias y especialidades para la vida laboral. Que explica el sentido de esta realización que ha seguido este Liceo. Es de hecho de ese contexto, tal como lo ha señalado su director, que la institución se encuentra en la infraestructura en la comuna y en el país. Como vemos, todas estas acciones fortalecen el proyecto educativo del Liceo Martín de Garboa y también potencia otra de las iniciativas en las que se encuentra enmarcada esta institución, que es la firma de un convenio de ejecutación por el Instituto Profesional Justino Gómez y la Universidad Neurológica y la CAP para seguir estudios en estas casas de educación superior. Así, muchos de sus alumnos continuarán la senda de su perfeccionamiento más allá de las aulas de su glorioso establecimiento que, paulatinamente, se ha ido transformando en un gran Liceo Técnico. Ya le di mi disculpa personalmente al alcalde del protocolar, pero se la vuelvo a dar a ustedes. La verdad, la mitad de este guión se cayó y improvisé. Ojalá que haya pasado mi ola, discúltense alguna más que otra ticia. De esta forma, sí, ahora sí, estamos despidiendo este acto de aniversario. Invito a todos los presentes a ponerse el pie y el tonal con mucho entusiasmo el libro de nuestro Liceo dirigido por el profesor de Educación Musical, Don Juan Luis Lagos. A todos los presentes que contribuyeron a dar realce a esta ceremonia, muchas gracias, buenas tardes. ¡Gracias! 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 los anhelos de la juventud, los anhelos de la juventud. Aquí vienen con amor los que un día te miraron como un niño nacer y en sus ojos se prendió la alegría del beber de tus manos el saber faro en quien te crucerás en la vida y eterno para nuestro soñar y al llevarte como escudo en el pecho a saltar hacia ti tornará semillero de ciencia y de gloria, poliseo, sembrero de luz en tus aulas florecen radiantes los anhelos de la juventud, los anhelos de la juventud. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!